¿Qué tal mi gente? Controlar los precios de los artículos de primera necesidad es una tarea que el gobierno de Luis Sabinader debe ponerle atención. Pero ponerle atención de verdad, no como se ha estado haciendo hasta ahora, que es amagando y no dando, como dicen por ahí. Hay aquí algunos productos de primera necesidad. Y los funcionarios del presidente saben esto más que yo. Que están en manos de dos, tres, cuatro, cinco, diez empresas en la República Dominicana. Ellos tienen el control de eso. Como es el caso del pollo, del precio del pollo que da tanta agua a beber. ¿Qué tiene el gobierno que hacer? Es simple. No hay que ser un científico para eso, ir a Harvard, a los Estados Unidos, a estudiar, para poder controlar el precio de unos pollitos. Cuando digo de unos pollitos es porque es una tontería. Solo que el gobierno, como dije en mi video anterior, no tiene un solo campesino con materia gris que sea capaz de pensar rápido. El asunto del pollo. Lo primero que hay que hacer es liberar la gallina ponedora, que son las que producen el huevo, con el que se produce el pollo. Eso es lo primero. Y que todo el que quiera pueda tener gallinas ponedoras para la crianza del pollo. No el pollo en sí. Porque el asunto no está ahí. Si el Estado Dominicano agarra y en la 31 provincia de la República Dominicana incentiva en cada una de esas provincias cinco empresarios y lo convierte en empresarios avícolas, productor, cada uno para no exagerar mucho de 50 mil pollos por día que serían unas 150 mil libras de pollo diario. Se resolvería el problema del pollo. Usted va a decir no, pero que aquí se consumen 18, 19 mil, 20 mil libras de pollo al mes. Bueno, usted multiplica las 150 mil por cinco productores que va a haber en cada provincia y lo multiplica entonces por 31. Más los productores que hay, eso ayudará a que el precio se estabilice. Pero no por un año, por un mes, por dos meses, no, 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 no. Es que se estabilice por siempre. Porque va a haber un equilibrio entre la oferta y la demanda. Y no va a haber un control donde un grupo decida cuánto pollo vamos a incubar este mes y cuánto es el mes que viene para subir o bajar el precio. En el caso de la República Dominicana siempre para subir el precio. Nunca ha sido para bajar el precio. Ni una sola vez en la vida ellos han hecho eso. Por eso, el gobierno tiene que ponerse la pila, comenzar a ponerle atención a muchísimas cosas que están dejando descuidados. El pollo es una, el pan es la otra. ¿Y qué va a hacer el Estado entonces? Tener una gran cantidad de empresas no es que no es el Estado. Solo tiene que facilitarle a los empresarios. Ok, tú quieres convertirte en empresario de avícola. Ven, mira este pedazo de tierra. Mira estos recursos, prestado. Mira las gallinas ahí. Firma estos contratos. Esos recursos tú los vas a pagar. Esas gallinas tú las vas a pagar. Y ese pedazo de tierra tú los vas a pagar. Míralo ahí. Están en tu mano. Ponte a producir pollo. De igual forma el pan. Ese fue el método que controló el precio de los plátanos. ¿Se acuerdan de los plátanos? Ajá. Oh. Ellos mismos, la misma gente del Estado, mandaron a sembrar plátanos por pincar. ¿A cómo están los plátanos hoy? ¿A 10, a 15, a 20? Estable. ¿Qué pasó con los plátanos? Nadie se queja de los plátanos. Pero si el año que viene no siembran plátanos, volveremos a tenerlo a 35, a 40, a 45. ¿Me entiendes? Porque lo que estabiliza la producción, cualquier producción, como quiera que se llame, es diversificar la producción. el Estado va a traer unos pollos. Pues ya lo trajo, ya están aquí. Pero eso no garantiza que el precio vaya a descender por un largo periodo hasta que estén los pollos aquí. Y cuando no traigan pollos, suben otra vez. No estamos en nada. Es quitarle a los productores, a los grandes productores, parte del mercado poniendo a otra gente a producir. Parece que el gobierno no entiende que la clave es la oferta y la demanda. Yo he peleado mucho por el control de precios aquí. Pero como la Suprema dijo que era inconstitucional controlar los precios de este pro consumidor, entonces hay que pensar en otras ideas. Y esa idea, esa, de diversificar la producción es una idea genial. Es mucho más eficiente, es mucho más eficaz y da mejores resultados a corto y a largo plazo. Así que ya ustedes saben, gente de mi partido, la gallina ponedora en manos de gente que quiera producir pollo. Pero no ahora, esa mañana, un día, el año que viene, no, no, no. Right now, como dicen los ingleses. Ahora, para que la producción pueda diversificarse. Y con cada producto que se le dispare, hagan lo mismo. Ustedes no tienen unos gobernadores en la provincia. cada provincia, hay una gobernadora en este caso, que la de esa provincia gobernadora que se busque cinco empresarios lo lleve a una reunión con el ministro de Agricultura, el presidente de la república. ¿Cuántos son cinco por treinta o ciento cincuenta empresarios? Y por lo producir pollo, estable para siempre. Cuando este me quiera subir el pollo, subo la producción allá. Cuando aquel se quiera poner el rebelde, subo la producción para acá. Y se mantiene el balance en la estabilidad del precio, mi amigo. Oiga, eso no falla. Pero hay que hacerlo. Así que ya usted sabe. Póngase a hacer eso y tire para adelante.